Y hola a todos, aquí Juan Etzen en un nuevo, buenísimo video gente Y el día de hoy nos encontramos en Sonic Speed Simulator Y el día de hoy tendremos una nueva actualización en el juego Y es que las misiones diarias han sido completamente actualizadas Como ustedes saben, generalmente con las misiones diarias yo voy subiendo shorts A lo largo del proceso de cómo conseguirlas Y como pueden ver, tenemos en total un par de misiones muy interesantes Bueno, diría como unas tres misiones muy interesantes que nos dan unas recompensas curiosas Y es que tanto el día 1 como el día 6 estaremos recibiendo almacenamiento En lo que vendría siendo el almacenamiento para los chavos Y ciertamente es algo muy muy necesario porque actualmente están teniendo No sé cuánta cantidad de chavos que realmente están haciendo algo como que Todos los chavos son importantes ahora mismo Así que como pueden ver, conseguiremos un poquito de slots También conseguiremos una hoverboard que vendría siendo, pensaría yo, la hoverboard de Rush Conseguiremos evidentemente a Fake Metal Tales, justamente lo que les comenté el día de ayer Y también para quienes no tengan esto, conseguiremos un imán durante 10 minutos Justamente el día número 5 Así que ya saben lo que estarán pasando estos días Estaremos consiguiendo un par de cositas Así que, gente, próximamente estaremos teniendo la skin de, en este caso, Fake Metal Sonic Conseguiremos después la skin de Fake Metal Tales Y esto no es todo porque, ojito a esto, se nos ha confirmado que actualmente cada dos semanas Se van a actualizar las misiones diarias Por lo tanto, cada dos semanas tendremos una skin extra en lo que vendría siendo el juego Así que, durante dos semanas tendremos la posibilidad de conseguirlo Así que realmente tendremos un buen, un rango amplio de posibilidades de obtener skins Pero bueno, más tarde estaré subiendo un short de cómo conseguir la primera skin Que justamente, bueno, el primer reto que estarán viendo Que es rebotar un total de 75 veces Pero eso ya lo veremos más adelante Ahora sí que sí, con todo esto dicho Juan de 10 se despide y... Chao, chao Un saludo especial a Juani35 C.S. Matías Diego2222 Sebastián Gamer Perú Y Erwin de Fenex Fox Y Erwin de Fenex Fox